Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el joven piloto alemán Mick Schumacher, porque Mick Schumacher fue nombrado piloto del día en las redes y bueno, como sabemos el joven piloto alemán fue escogido como el mejor corredor de la reciente competencia del Gran Premio de Austria y bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de aquello, bueno, gran fin de semana para el hijo del Kaiser, Michael Schumacher, quien luego de una buena actuación tanto el día viernes en la clasificación normal como el sábado en la competencia sprint, el domingo en la competencia tradicional, fue capaz de cruzar la línea de meta en la sexta plaza, lo que supone no solamente su mejor resultado hasta el momento en la Fórmula 1, sino que además su segundo Gran Premio terminando entre los 10 mejores y bueno, luego de una buena actuación que brindó en el reciente Gran Premio en Silverstone donde terminó en la octava plaza, bueno, en la competencia de hoy Mick Schumacher se desenvolvió de manera bastante óptima dentro de un grupo de pilotos por momentos bastante numerosos debido a los clásicos trenes de DRS que se producen en trazados con largas rectas y curvas lentas como es Spielberg o Monza. Bajo esta tesitura, el joven piloto alemán estuvo rodeado durante mucho tiempo por los pilotos del equipo McLaren, así como el francés de Alpine, Esteban Ocon o su compañero equipo, el danés Kivi Manusen, el cual siguió a la saga durante muchas vueltas, al igual que sucedió ayer con la competencia sprint, donde no terminó el todo satisfecho con la instrucción del equipo al considerar un trato desigual por parte del muro del equipo Haas entre él y el mismísimo Kevin. Bueno, a pesar de aquello, se pudo resaciarse de aquellas impresiones desagradables gracias a una actuación bastante consistente en la línea de lo que se ha visto desde el reciente día viernes, finalizando por adelante de esos rivales más directos como eran el mismísimo Kevin o los del equipo McLaren o los del equipo Alfa Romeo, lo que fue su mejor posición en Fórmula 1 en toda su vida. Bueno, esta progresión y paso al frente llegan en el momento idóneo luego de que, con el cambio normativa y el cambio también de su compañero de filas, la exigencia de Haas al joven piloto alemán subiese respecto al año anterior, donde poco más podía ser, a pesar de toda la expectativa del potencial que presupone el campeón de categoría, de las categorías inferiores Fórmula 2 y Fórmula 3, los resultados nunca llegaron, 9 competencias fuera de los puntos, problemas en clasificaciones a una vuelta y en general poco competitivo con un coche al que Magnussen parecía haberse adaptado mucho mejor. Bueno, a ello se suman los aparatosos accidentes que seguía sufriendo, como los de Arabia Saudí o Mónaco, respecto a la temporada 2021, donde fue el piloto que más gastó en las reparaciones y bueno, por ello este ascenso de nivel y aumento de la competitividad fueron un bálsamo para el piloto de la Ferrari Driver Academy, cuyo talento empezaba a ponerse en duda y su condición de intocable y diamante bruto empezó a desgastarse y bueno, este nuevo Mick Schumacher no solo se ve reflejado en la tabla del mundial, sino que además las distancias en clasificación y carrera respecto a Kevin Manousen son menos llamativas y el comportamiento del piloto en competencias se ve más maduro que hace algunas semanas. Bueno, y es que a pesar del fulgurante comienzo de temporada donde llevar un motor Ferrari era sinónimo de competitividad, a medida que pasaban las competencias los capitaneados por Gunther Steiner se fueron viendo progresivamente relegados nuevamente al fondo de la parrilla algunos errores de fiabilidad y la escasez de ritmo en carrera derivada de una mala gestión de los neumáticos, comenzó a extenderse en según qué circuitos con respecto a la clasificación donde por regla el general se apuntaba en alto. Finalmente, luego de ofrecer una imagen más similar a la de las temporadas 2018 y 2019 donde el equipo humano no estaba a la altura del monoplaza que le servía a Ferrari, y Haas al menos por el momento parece haber recuperado algo de su estado de forma inicial, ya son dos competencias seguidas a la que ambos pilotos oficiales del equipo estadounidense hacen doble punto y si a ello hay que sumarlo obtenido por el danés Kevin Magnussen en la competencia sprint se está hablando de 19 puntos en dos competencias para la escudería norteamericana. Bueno, no se sabe cómo de fiable es este nuevo renacer del equipo fundado por Jim Hubs y cómo de efímera puede terminar siendo la positiva racha que atraviesan pero lo que no se puede discutir es que en las recientes dos semanas se ganó cada uno de los puntos obtenidos y el mérito a sus corredores en competencia hasta la altura de los calificativos como piloto del día con el cual fue galardonado hoy el joven Mick Schumacher. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.